Hola a todos. Hoy aprenderemos cómo ocultar las fotos en Facebook. Primero vamos a la aplicación Facebook. Ahora vamos a la parte inferior derecha donde dice Menú. Y bajamos hasta donde dice Configuración. Bajamos hasta la parte donde dice Público y Visibilidad. Y presionamos en Perfil y Etiquetado. Ahora en la parte que dice Etiquetar, vamos a la opción que dice Quién puede ver las publicaciones en las que te etiquetan en tu perfil. Y aquí seleccionaremos Solo yo. Volvemos. Así las fotos en las que te etiqueten solo las podrás ver tú. Ahora volvemos a la página de inicio. Bueno, ¿qué estás pensando? Aquí podemos cambiar la privacidad justo debajo de nuestro nombre. Para que la publicación que hagamos solo la veamos nosotros. O podemos escoger cualquiera de estas opciones. Y ahora si queremos ocultar una foto que tenemos en nuestro perfil, simplemente nos dirigimos a ella. Pulsamos en los tres puntos que están en la parte superior derecha. Aquí se despliega un menú. Y vamos a seleccionar Editar privacidad. Aquí podemos cambiar la privacidad a Solo yo. Y listo. Así podrás ocultar las fotos de Facebook que hayas publicado o que quieras publicar. También en las que te van a etiquetar. Espero que haya sido de ayuda para ti. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!